El proyecto de limpieza para eliminar los mal llamados grafitis en el centro histórico de Quito concluyeron el sábado pasado. El Instituto Metropolitano de Patrimonio, pese a destinar cinco equipos para la tarea, no pudo cumplirla en su totalidad. Creo que también depende mucho de todos los ciudadanos, de todos los quiteños del apoyar y el que esto se pueda dar. También como dueños de casa y como todo debemos igual, o sea, ponernos en marcha y tratar de cuidar los espacios para poder igual que estés muy bien. Los ciudadanos se muestran en contra de estas prácticas revestidas de vandalismo y sin mayor sentido. Terrible porque siempre tratamos de que el centro histórico se vea bien por los turistas, por nosotros mismos, pero no logramos eso porque hay gente que se ocupa de grafitear siempre, en todo lado y no solo aquí. En las paredes del centro histórico aún podemos ver rayaduras, símbolos, pinturas y hasta publicidad. El problema de estas malas prácticas es que no solo dañan el ornato de la ciudad, sino que los propietarios de las casas afectadas deben incurrir en grandes gastos para restaurar la fachada de su vivienda. Mal hecho que las personas que traten de dañar la imagen de Quito, eso afecta al turismo, a la gente mismo de aquí. No nos gusta, no sé por qué le hacen este tipo de personas de estas situaciones, de los grafitis. La multa para quienes cometen este tipo de actuaciones vandálicas en contra de la propiedad privada van desde el 50% de una remuneración básica unificada hasta trabajos comunitarios. Y las penas son más duras en caso de reincidencia. Para Vecinos en TV, Mauricio Herrera.